Aerometallic Tarazona duplica sus instalaciones e incrementa su plantilla, todo ello para dar cabida a tres nuevos proyectos de aeronáutica. Las obras, que se espera que acaben para finales de mes, han contado con una inversión de 4 millones de euros. El proyecto de ampliación ha supuesto la contratación de unas 75 personas en el último año y medio. Además, está previsto que se incorporen 15 personas más antes de finales de año. La empresa de aviación Airbus está detrás de dos de los tres nuevos proyectos. Entre los nuevos empleados, más de una veintena ya están en proceso de formación. La planta turiasonense consolida con estos proyectos su producción que, poco a poco, se irá implantando hasta conseguir la producción en serie en 2022 y alcanzar una facturación de 10 millones de euros anuales. La ampliación ha supuesto duplicar la superficie de producción con 8.000 metros cuadrados adicionales. La producción en serie de los tres proyectos se irá poniendo en marcha hasta 2022. La empresa se ha ido preparando en el último año y medio para la nueva carga de trabajo gracias a la contratación de personal. Antes de fin de año se prevén nuevas contrataciones, aunque a un ritmo menor, entre unas 10 o 15 personas. El primer proyecto está prácticamente finalizado tras un año de prototipos y verá la producción en serie a finales de 2019. El segundo proyecto tiene como cliente a Airbus y es el que ha obligado a ampliar la planta con nuevas zonas de producción, como la cabina de pintura. El proyecto finalizará a mediados de 2020 y a partir de ahí comenzará la producción en serie. En cuanto a tercero, la fabricación en serie se comenzará en 2021. A pesar de que es el proyecto de menor valor, es el más exigente. De nuevo, el cliente será Airbus.